Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy veremos el tema de la división con punto decimal. Recordemos primero las partes de la división, estas son dividendo, que es el número que hay que repartir, el divisor, que es el número entre el cual se divide el dividendo, es decir, las partes entre las que hay que repartir. También está el cociente, que es el resultado de la división, y por último el residuo, que es el número que sobra cuando se termina de hacer la división. Recuerda que lo que nosotros llamamos casita de la división recibe el nombre de caja o galera. Comencemos viendo una división sencilla donde, si observamos, no hay punto decimal. Pero veamos esto, ¿cuántas veces cabe el 17 en el 15? No cabe el 17 en el 15, por lo tanto ponemos arriba un 0 en el cociente y le agregamos un punto decimal. Además vamos a agregar un 0 en el dividendo. Y ahora vamos a dividir 150 entre 17 y lo anotamos en el cociente 8 y me van a sobrar 14. Si yo quiero seguir dividiendo, entonces le agrego a mi residuo un 0 y ahora tengo 140, y 140 entre 17 da 8. Y lo anoto en mi cociente y me sobran 4. ¿Ya vieron cómo apareció el punto decimal? Primero veamos cómo resolver una división de un decimal entre un entero. Si observamos tenemos 12.5, que tiene un decimal, y lo vamos a dividir entre 5, que es un entero. Empecemos realizando la división. El 1 no cabe en el 5, por lo tanto pongo un 0. Y voy a tomar ahora dos números, que es el 12. Y si observamos, sí cabe en el 5 y cabe dos veces. 5 por 2, 10, me sobran 2. Ahora, aquí tenemos un punto decimal, que solamente lo vamos a subir. Y bajamos el 5. Ahora dividimos 25 entre 5, y cabe 5 veces, porque 5 por 5, 25, me sobran 0. ¿Ya viste cómo resolvimos nuestra división? Recuerda que si el dividendo es el único que tiene punto decimal, entonces sólo vamos a subir el punto decimal. Pero esa no fue la única forma de resolver una división de un decimal entre un entero. Veamos otra. Ahora veamos cómo realizar una división de un decimal entre un entero. Si observamos tenemos 55.2 y vamos a dividirlo entre 11, que es un entero. Si observamos no tiene la misma cantidad de cifras decimales. Es decir, el dividendo tiene una cifra decimal y el divisor no tiene decimales. Por lo tanto, primero vamos a igualar la cantidad de cifras decimales aumentando ceros en el divisor. Pero esto después de poner un punto decimal. En este caso aumentamos un cero. ¿Ya viste cómo? Y así ya quedó igualada la cantidad de cifras decimales. Pero ahora vamos a eliminar el punto recorriendo en ambas cantidades un lugar a la derecha. ¿Ya viste? Así se eliminará el punto decimal. Ahora podemos resolver la división como si estuviéramos dividiendo puros enteros. Analizo cuántas veces cabe el 110 en el 552 y cabe 5 veces y sobran 2. Si yo quiero seguir haciendo la división, agrego un punto decimal al cociente y pongo un 0 en mi residuo. Como no cabe el 110 en el 20, pongo 0 y agrego otro 0 al residuo. Ahora veo cuántas veces cabe 110 en 200 y cabe una vez. Y sobran 90. Y así quedó nuestra división. ¿Viste qué fácil fue? Ahora veamos cómo resolver una división de un entero entre un decimal. Para resolver estas divisiones se le pone punto decimal al entero y se agregan tantos ceros como tenga el decimal. Después se suprimen los puntos y se divide. Si observamos, no tienen la misma cantidad de cifras decimales. Aquí hay 2 y aquí no hay decimales. Por lo tanto, primero voy a igualar la cantidad de cifras decimales aumentando dos ceros en el dividendo. Es decir, en el número de adentro de la casita. Pero para eso voy a poner un punto decimal y agrego dos ceros, que es la cantidad de decimales que tengo en el divisor. ¿Ya viste cómo? Ahora recorro el punto decimal hacia la derecha para eliminarlo. 2 posiciones lo recorrí en el divisor y también 2 posiciones lo voy a recorrer en el dividendo. Y así lo elimino. Como en el divisor me queda un 0 antes del 2 y este ya no tiene valor, también lo puedo eliminar. Y ahora sí, resuelvo la división como si todos fueran enteros. El 25 cabe una vez en el 34 y lo anoto y me sobran 9. Ahora bajo el siguiente número. Tengo 90 y cabe 3 veces en el 25 y me sobran 15. Bajo ahora el siguiente número que es el 0 y me cabe 6 veces el 25 y sobran 0. ¿Ya viste qué fácil fue? Ahora veamos cómo realizar una división con decimales, es decir, cifras decimales en el dividendo y en el divisor. Si observamos aquí, las dos cantidades tienen las mismas cifras decimales, es decir, cada una tiene dos decimales. Por lo tanto, vamos a recorrer el punto decimal dos lugares a la derecha. Para que así lo podamos eliminar. Entonces nos quedarán puros enteros. Y es así como la vamos a resolver. Analizamos y vemos que 215 cabe dos veces en 434, pero nos van a sobrar 4. Ahora, si yo quiero seguirla resolviendo, agregamos un punto decimal en el cociente y por lo tanto vamos a agregar un 0 en el residuo. Pero ahora vemos que 215 no cabe en el 40, por lo tanto ponemos un 0 en el cociente y otro 0 en el residuo. Ahora sí, ya sabemos que 215 cabe una vez en el 400 y lo anotamos en el cociente. Pero aquí me sobran 185 como residuo. ¿Viste qué fácil fue resolverla? Ahora sigamos con lo mismo de cómo resolver divisiones con diferentes cifras decimales. Si observamos, tengo 5.08 y voy a dividirlo entre 3.2. Primero observamos y notamos que el dividendo tiene dos cifras decimales y el divisor tiene una cifra decimal. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es quitar la cifra decimal del divisor, es decir, voy a recorrer una posición el punto decimal en el divisor y también una en el dividendo. ¿Ya viste cómo? Pero si observamos en el divisor ya va a desaparecer el punto decimal. Y en el dividendo no, ahí se va a mantener. Ahora es momento de resolver la división. 32 cabe una vez en el 50 y me van a sobrar 18. Ahora me encuentro con que ya sigue el punto decimal, pero solamente lo voy a subir. Y el siguiente número lo voy a bajar. Ahora me sobran 188. para dividir entre 32. Y caben 5 veces. Y me sobran 28. ¿Ya viste? Fue muy fácil, ¿no? Ahora es momento de que tú pongas en práctica todo lo aprendido. Espero te haya servido mucho este video. No olvides suscribirte y compartirlo. Gracias.